Hola que tal amigos bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo moneditas oficial El día de hoy voy a iniciar aquí el juego de las fresitas amigos con solo mil pesitos Espero poder llevarme un buen premio Vamos a darle con apuesta máxima Ya saben que la apuesta máxima no puede faltar aquí con moneditas oficial Espero y nos apoyen bastante, espero y se conecte bastante gente Gracias a los que están compartiendo, gracias a los que están comentando Gracias a los que están dejando su like amigos Muchas gracias a todos los que están apoyando esta transmisión en vivo Vamos marcando nueve líneas por diez Nueve líneas por diez pesos amigos A ver como nos va, noventa pesos de tiro con mil pesitos Iniciamos bien, nos tocó manzana doble Como pueden ver aquí la línea uno nos tocó uno Y acá la línea cuatro agarró otras manzanas Fueron doscientos treinta, vamos a darle doblaje Saludos para Edu Canul hasta Cancún Saludos para Gus Vázquez Saludos para Bernarda González hasta Chile Y pues vamos a ver como viene este doblaje Difícil amigos Mandamos a crédito, seguimos jugando Dice Efren Velázquez, algo bello para el camello Así es, esperemos que el día de hoy suelte algo bello para el camello amigos Por ahí suelto setenta pesos, doblaje con siete Vamos, vamos, vamos Ahí está, nos suelta el bonus Vamos a ver si suelta algo bien Saludos para Uriel Esquivel de parte de Moneditas Uficial Saludos para Ricardo Hernández Vamos, vamos, vamos Nos suelto premio, esta es la primera vuelta Durazno amigos, algo bien Cuatrocientos cincuenta Un buen premio de inicio Aquí en el bonus de las fresitas Esperemos que suelte algo mejor Saludos para Alejandra, Patricia Hasta Álamos, Sonora Y se esquineó amigos Solamente soltó un Durazno Y los veinte pesitos que soltaron las cerezas ahorita Se mandan a crédito Seguimos jugando Ay, ay, ay Vean nada más Qué premiazo amigos Aquí es algo importante amigos Porque nos soltó con la línea número siete No, la número tres Nos soltó la pera amigos Vean aquí Soltó la pera Más aparte la número ocho Que es esta Bajó y soltó Durazno amigos Más aparte la número siete Agarró la cereza Y acá arriba también agarró cerezas Tetecientos cincuenta amigos Con un solo tiro Vean nada más Este tiro estuvo bastante bien Porque nos dio muy buenos premios Vamos a ver si tiene doblaje Algo bello para el camello Dice Efraín Velázquez Y nos da un doblaje difícil Mandamos a crédito Seguimos jugando A ver Setenta Casi nos recupera el tiro Algo bello para el camello Dice José Pizaña Muchas gracias a todos los que están ahí comentando Gracias a todos los que están apoyando esta transmisión en vivo Compartiéndola amigos Le seguimos dando A ver como nos va Solamente le ingresé mil pesos de inicio Y ya llevamos Setecientos diez de ventaja Más esos ciento setenta Espero haya doblaje Difícil Compartan y dejen su like Dice Ángel Argumedo Cincuenta Cincuenta Doblaje Nada amigos Suerte Dice Ángel de la Cruz Muchas gracias a Ángel Gracias por compartir esta transmisión A ver como nos va Llevamos ventaja Para los que se van uniendo Dice Oigan Alguien sabe por qué me dicen Que soy un tazo dorado Dice Efraín Velázquez Ánimo corazón Saludos para Efraín Velázquez Dice que es un tazo dorado Un saludazo para Efraín Cincuenta Vamos, vamos, vamos A ver setenta Nueve Cincuenta Vamos, vamos, vamos Cien pesitos Doblaje difícil amigos No quiere soltar doblajes Saludos para Efraín Velázquez Para Juan Romero El Coqueto Nunca te han dicho Que eres un tazo dorado Ánimo Saludazos Saludos para todos los coquetos Que están viendo aquí La transmisión De Moneditas Oficial A ver Cuarenta pesos Saludos para César Jiménez Muchas gracias Por ese comentario Ahí para que compartan amigos A ver Doblaje Ciento cincuenta Soltó la manzana Y duraznos Por este lado Híjole Uno ocho amigos Vamos con el bonus Segunda oportunidad Esperemos que aquí Suelte algo bien Amigos Si me escuchan Un poco diferente Aún no ando De lo mejor Con lo de la garganta Todavía traigo un poco De molestia Pero aquí estamos Echándole ganas Es por eso que está Un poco ausente De los videos Y todo ese rollo Las transmisiones Pero aquí estamos Dándole con Tokio A las fresitas Vamos 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 Ciento ochenta Cuántos tazos dorados Hay aquí en esta transmisión Saludos Saludos Durazno doble amigos Dice Rey Dice Ánimo Saludos hasta Mazatlán Ya tenía tiempo Que no me podía conectar Por el trabajo Ánimo Saludos a Rey Y como dicen por ahí Primero lo que deja Muchas gracias Por el apoyo Algo vivo para el camello Dice Jorge Luis Aguayo Saludos Vaya Pensé que iba a soltar La manzana Amigos Mil ciento diez Como les voy Como les comenté ahorita Amigos Inicie yo con mil pesos Ya llevamos Mil ochocientos noventa No vamos con pérdida Tampoco vamos con muy buena ganancia Pero le vamos a seguir dando A ver que no más nos suelta Es el segundo bonus Manzana Doblaje difícil Veinte Veinte Ánimo coquetos Dice Lupita Morales Saludos para todos los coquetos Que están viendo la transmisión en vivo De moneditas Oficial Veinte De hecho De hecho yo antes de venir A grabar Amigos Hacer la transmisión Estaba viendo un podcast De el famosísimo Chiquilín Un saludo Ahí para todos los coquetos Que apoya el Chiquilín De parte de moneditas Oficial Ahí soltó La cereza Y Ay 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 Soltó La sandía Y limones Amigos Vamos a darle doblaje Tres Este doblaje Lo van a realizar ustedes Espero Y poder llevarme Novecientos pesos Amigos Tenemos aquí la opción De agarrar novecientos Con la uno La dos La tres O la cuatro Esperemos Y ahí podemos agarrar La carta Ganadora Amigos Recuerden que es Tres con el uno Tres con el dos Tres con el tres Tres con el cuatro Amigos Así va corriendo La carta Vamos vamos Saludos para José Guadalupe Saludos para José Y se fue Saludos para Juan Manuel González Hasta Culiacán Vamos con Tokio Claro que sí Dice Mario Tapia Que le demos a la dos José Ignacio Solís Dice que le demos a la dos Sergio Eduardo Dice que le demos a la tres Ángel de la Cruz Dice que le demos a la cuatro Manuel Reyes Dice que le demos a la tres Lupita Morales Dice que le demos a la cuatro Julio Dice que le demos a la dos La mayor que están votando Amigos Es la cuatro Yo creo que me voy a dejar llevar Por la número cuatro Espero no fallar Y llevarme Ese buen premio Recuerden que si nos toca un dos Nos vamos con pérdida Edgarcito Dice que le demos a la cuatro Y vamos a darle con Tokio Por novecientos pesos Híjole no Todas ganaban menos Esa amigos Ni modo Así es esto Recuerden que en ocasiones Se gana En ocasiones se pierde Le seguimos jugando A ver ahí Nos recupera el tiro Difícil Difícil Veinte Compartan Compartan Esa transmisión Echen la mano Compartiendo Línea completa Con cereza Doblaje difícil Arriba soltó La sandía Pero faltó que cayera Aquí o acá Amigos Para soltarnos premio Cuarenta pesitos Vamos Nos quedan doscientos Línea completa de cereza Maldimone Ciento cincuenta Doblaje con el seis Le voy a dar un doblaje Amigos A ver si puedo agarrar Los trescientos Para asegurar más tiros Con la número dos Y se fue con un cinco Mira Todas ganaban Menos esa Saludos para Guillermina Chinchan Y para su hija Fabiola Hasta Cancún De parte de Moneditas Oficial Se acabaron Los mil pesitos Voy a cambiarme de juego Estuvieron pidiendo Que jugara El golf each Y para allá vamos Amigos Esperemos poder llevarnos Algo bien Recuerden que ese es el juego marino Los doblajes están Bien machín ahí Y vamos a ver Que tal los va Saludos para Quintana Amalia Quintanilla Amalia Hasta El Salvador Saludos para Manuel Gómez Vamos con pérdida de mil pesos Espero y aquí poder recuperarme Con el famosísimo juego marino Amigos Lo han estado pidiendo machín Lo han visto ahí en los comentarios Han pedido machín el juego marino Así que Vamos a cumplir Se batalla Ahí está ya lo agarró Quinientos pesitos Vamos a ponerle otros quinientos A ver Si podemos llevarnos Algo bien Apuesta máxima De igual manera Saludos para Alifer Rodríguez Hola buenas noches Nos envió 10 estrellas Muchas gracias Alifer O Alifer No sé cómo Cómo se pronuncia Pero muchas gracias Por el apoyo Saludos para Gabriel Bechará De parte Moneditas Oficial Dice Bro te recomiendo El juego de las islas Mario Tapia Dice González Adonay Explícame Los tazos dorados Lo que pasa es que anda Muy viral Unos videos Donde Un joven Que se dedica A Pues a rehabilitaciones Y todo ese rollo Les llama así A la gente En situación de calle Y los apoya Se llama Patrulla espiritual Creo Y ellos Son los que andan apoyando Les llaman Tazo dorado Les llaman Corazón Hermosuras Y pues Es la frase Que anda ahorita Amigos Ustedes saben Que en las redes sociales Pues agarran una frase Y se distribuye Así que Saludos a todos los corazones A todas las hermosuras Que andan aquí En la transmisión en vivo Y a los tazos dorados Claro que sí Vamos a darle Nueve líneas Por diez Noventa pesos El tiro Ahí va De inicio Soltó ciento noventa Vamos a ver Cómo viene el doblaje Cero Patrulla espiritual Saludos para Ángel Argumedo Así es Probablemente La gente Ahí de Tijuana Que nos mira Y que nos apoya Desde Tijuana Ha de conocer Más o menos Cómo está la situación Ahí con Con eso De la patrulla espiritual Vamos 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 A ver si podemos Llevarnos algo bien Amigos Con ese doblaje Viene Buen marcado Está con un por cuatro Y Ay no mano Novecientos de cento Algo bien Vean Inicie de la misma manera Con mil pesitos A ver cómo nos da Cincuenta Compartan Compartan Amigos Esta transmisión Compártanla Para que más gente Se una Vamos 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 Ahí soltó Estrellas Y Anclas Por tres Se fue Con un cero Oye Coqueto Dice Efraín Velázquez Saludos Saludos Veinte Suerte Coqueto Dice Salvador Cortés Muchas gracias A todos los que están Dejando ahí su comentario Les agradezco el apoyo Aquí en esta transmisión En vivo En moneditas oficial No quiere amigos Por ahí activaron La fiesta de estrellas Muchas gracias A todos los que están Apoyando ahí con las estrellitas Moneditas oficial En todas las redes sociales A ver cómo nos va amigos Veinte Ese juego nunca me da nada ¿Qué me recomiendas? Lo que pasa es que aquí El Golf Hitch Es un poco lento Pero a mí me gustan Los doblajes Por ejemplo aquí Ahí nos tocó un cero Es pérdida segura Aseguramos Y esperamos Otro doblaje Ahorita les voy a explicar Saludos para Rodolfo Segura Que nos envió Diez estrellas Muchas gracias Ahí por el apoyo A ver Vean Vean Vamos por un doblaje Ahí nos dio Un reintegro Doblaje Cero Igual No hay manera No hay manera A ver No quiere soltar premio Amigos Ahí va Ahí soltó Cien pesitos Y cincuenta Con las anclas Ahí soltó otro cero No Cuando te toca un cero aquí Es pérdida segura Vean Vamos a decir A otro doblaje Bueno Para Darle Darle Híjole No quiere No quiso Amigos Ahí soltó Vean Aquí está el doblaje Y nos da un cero No quiere soltar doblajes Así que me voy a cambiar Nuevamente La fresita Si ustedes quieren Otro juego Dejen aquí Los comentarios Para irnos A un juego Diferente Diez Ahí va Sesenta Doblaje No quiere dar doblajes Por ejemplo Aquí si te toca un uno Un dos Un tres O un cuatro Hay oportunidad De que el premio Que ya te dio Que son sesenta Te lo multiplique acá Por uno Más el número Que está aquí Y se va a dar Un buen doblaje La verdad Estos tienen buenos doblajes Pero tienes que fijarte Que no te toque un cero Si te toca un cero Pérdida segura Vamos a ver Si nos da otro premio A ver Parece ser Que está soltando Ahí jugándole Ocho pesitos Por ejemplo Aquí Aquí ya los cuarenta y dos Pesos Podemos multiplicarlos Por dos Si es que nos toca Un uno aquí Vamos a darle doblaje A ver si nos da Un buen número Cero amigos Ni modo Fresitas Fresitas Están comentando Que nos vayamos A las fresitas Nos vamos a ir Nos quedan sesenta pesos Aquí A ver Cuarenta y dos Cero Fresitas Fresitas Quieren que nos vayamos A las fresitas Claro que si Nos vamos a ir un ratito A las fresitas A ver Como andan por allá Los premios Muchas gracias A todos Que están compartiendo Esta transmisión En vivo De moneditas Oficial Vamos a darle Un tiro más arriba Un tiro máximo Y vemos que sucede Reintegro Cero Pérdida Ahí va Cuatrocientos pesos Amigos Aquí viene el doblaje Esto puede cambiar Nuestro marcador No Vean Ya lo está Empezando a recuperar A ver Ahí anda el bonus Anda cerca también el bonus Por tres Aquí viene lo bueno Ciento ochenta Que ya tenemos seguros Podemos multiplicarlos Por tres Y si aquí nos toca un uno Se queda el premio Como va Si nos toca un dos Nos multiplica primero Por dos Y luego el resultado Por tres Vamos a darle Híjole No se fueron Ni modo Ahí va Buen premio Seiscientos pesos Vean nada más amigos Nos quedaban ocho pesos Que fue el último tiro Que le di Y vean ahorita Como vamos Seiscientos Más doscientos Veintiuno A ver como viene el doblaje Por uno Es un poco arriesgado Pero puede ser Que nos de un cuatro Y nos vayamos con dos mil cuatrocientos Puede ser que nos de un tres Y nos vayamos con dos mil ochocientos Vamos a darle doblaje El que no arriesga El que no arriesga No gana Y vamos a darle Por un buen número Por uno Le damos O lo mandamos a crédito Amigos Ustedes deciden Yo ya hice el doblaje Seiscientos por seiscientos Son seiscientos Seiscientos por uno Se quedan seiscientos Muchas gracias Para Ricardo Hernández Por las diez estrellas Que nos envió Un saludazo De parte moneditas oficial Le damos doblaje Amigos O lo mandamos a crédito Puede ser que nos toque un cero Y nos quita Vamos 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 A crédito Dice Uriel Dice Lucy González Dice Encinas Que le demos a crédito Saludos para Lía Cuevas Y sus hijos Diego y Uriel De parte moneditas oficial Gracias por el apoyo Aquí estamos a la orden A crédito Mandamos a crédito Seguimos jugando A ver Híjole Casi amigos Tres de estos Tres de estos Nos da entrada Al bonus Por uno Vamos a ver Que sucede Por tres Así nos pudo haber pasado Ahorita Pero Todo puede pasar Se gana O se pierde Ahí agarramos Cinientos cuarenta Amigos Nos quedaban ocho pesos Ocho pesos Nos quedaban nada más En el golf Vean lo que tenemos ahorita Miel doscientos setenta y uno Este juego La neta Te puede cambiar El crédito Rápido Rápido O te lo quita O te lo multiplica A ver Por dos Aquí viene lo bueno Saludos para Ronnie Willier De parte de Moneditas Oficial Saludos para Josafel Saludos para Yuriko Vega Saludos para Mireia Estrada Saludos para Rosy Muñoz Vamos a darle Doblaje Por esos Trescientos pesos Y se fueron Ni modo Con cuanto empezaste Inicie con Mil pesos Mil pesos Aquí Y mil pesos En las Fresitas Cero Pérdida Vamos Vamos Sin miedo Dice Efren Velasquez Saludos para Efren Y así es Hay que darle Sin miedo Por dos Vamos Setecientos Descenta Amigos Le damos Un tercer Doblaje O lo mandamos A crédito Ya tenemos Seguros Setecientos Sesenta Aquí podemos Agarrar un Cero Y nos quita El premio Podemos Agarrar un Uno Nos deja Los Setecientos Descenta Le podemos Agarrar un Dos Y nos daría Mil Quinientos Veinte Un Tres Más Arriba Un Cuatro Mucho Más Arriba Tenía rato Que no me Tocaba Transmisión En vivo Dice Samuel Gutiérrez Saludazos Para Samuel Dice Efraín Velázquez A crédito Amigos Me quedaban Ocho Pesos A ver Quien de los Que está aquí Vio que nada más Que tenía Ocho pesos De crédito Y vean Todo lo que Tenemos ya Mandamos A crédito Quien de los Que están aquí Está Desde que Me dejó Ocho pesos Nada más El Golf Le bajé La apuesta Y vean Ahorita Como estamos Amigos Mil Setecientos Noventa y uno Con ocho Pesos Nada más A ver Vamos 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 Dice Manuel Reyes Yo lo vi Ahí está Ocho pesitos Era lo que teníamos Amigo Nada más Por dos Tremenda remontada Dice Josa Josa Ollosa Cuatrocientos pesos Le damos un doblaje más O lo mandamos a crédito Ustedes deciden Amigos Rosy Muñoz Chellito Nata Alfredo Jorge Castillo Rey Queche Todos ellos Vieron La remontada Con ocho pesitos Amigos Vean Todo lo que tenemos Mil quinientos veintiuno Ivancito Manuel Jesús Hernández Caterin Yurico Fera Costa Dice que nos vayamos a crédito Este juego La neta A mi me encanta Amigos Es un poco lento Pero si me ha dado Muy buenos premios Últimamente No ha estado soltando bonos Pero los doblajes Cámara la neta Sin miedo al éxito Le damos Vamos a darle Vamos a darle A ver que pasa amigos Puedo hacer que gane Puedo hacer que pierda Híjole Mi modo A ver Dice Llegué tarde al en vivo Ya que vengo Ganando A la fresita 1600 Saludos desde Monterrey Nuevo León Saludazos No alcancé a ver El nombre De la persona Que escribió Ese comentario Pero que bueno Que ganó Y recuerden Que si ustedes ganan Amigos En cuanto ganen 50 100 200 1000 800 Lo que sea Amigos Retírense Retírense Porque es la clave De ganar Cero Aseguramos Dice Martínez Alvarado Como estas Hoy nuevo aquí Andamos con Tokio Andamos dándole A las fresitas Al Golfich El juego marino Y pues Estamos con una remontada Épica amigos Porque nada más tenía 8 pesos Y vean todo lo que tenemos ahorita Vamos a hacer doblaje Por 2 Todo puede pasar Todo puede pasar No es garantía El que me haya dado Un 2 aquí Porque me puede salir Un 0 Y pérdida Vamos a darle con todo Y si Ni modo Dice Yosa O Josa Que me sigue De hace mucho Muchas gracias A todos los que me siguen De mucho tiempo atrás A ver doblaje 0 Ay 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 Que buen premio 700 pesos amigos Esperemos Aquí con los cangrejos Poder agarrar Cangrejos O langostas No se como Como se nombre O se llamen Vamos a darle doblaje 0 Pérdida segura Saludos para Telesforo Hasta Mazatlán De parte de Moneditas Oficial Espero suerte bonos Vean amigos Esto es algo Impresionante La verdad Nunca me había pasado Que con 8 pesos Volviera a agarrar 2000 pesos amigos Aquí yo ya tengo Los 1000 pesos Que le ingresé Las fresitas Más 1000 pesos Que yo le ingresé Al Golfich Vean nada más amigos Con 8 pesos Todo lo que se hizo amigos 2011 Le seguimos jugando Recuerden que en ocasiones Se gana Y en ocasiones Se pierde Por ahí dice Efraín Velázquez Estás becado Coqueto Gracias a todos Los que están Becando a Moneditas Oficial Vamos 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 A ver A ver si no se ajusta Amigo Yo creo que me voy a Tener que cambiar De juego Y probar Y probar suerte Con las fresitas O algún otro juego Que ustedes gusten Recuerden que hay que dejar Ahí el comentario Ahí está Buen premio Vean 420 Por 1 Por 1 Chilo Pérez Que nos tocaba Compartan 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 Macizo Esta transmisión Y La primera No se esquineó Fue lo bueno Vamos Vamos Limón Manzana Y cereza Soltó la cereza Esperemos Y nos suelte Algo bien Amigos Algo bien Algo bien Para el camello Y se freno Velásquez Claro que si Ay no macha Yan Y se esquineó Amigos Nos dio 200 pesitos Vamos por la segunda oportunidad Híjole Casi 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 La pera Amigos Casi nos suelta El peraje Ahí va la cereza Durazno Y nada más Sulta una cerecita Algo es algo Suerte Muchas gracias Saludos para Silvia Oralia Hasta Montemorelos Dice Que se deje caer Un buen sandillaje Alejandro Ramos Un saludoso Para Alejandro Ramos Ahí soltó Pero un duraznaje Amigos 450 Eres un tazo dorado Dice Marri MP Un tacito dorado Vamos 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 Híjole No Ahorita sale Hermano Estás becado Vamos 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 Ya llevamos Mil Ties Amigos Algo yo Para el camello Vamos Vamos Con que no se esquinee No importa que suelte Pura cereza Son buenos premios Son 180 Por cada una Mientras sume No hay problema Dice Daniel García Afirmativo Eso es lo bueno Mientras siga sumando No hay problema Que sean premios Chicos Que sigan dando vueltas Amigos Cereza Cereza Y Durazno Y se esquineó 1370 Aseguramos premios Seguimos jugando Saludos Para todos los coquetos Que están aquí en esta transmisión De parte de Moneditas Oficial Y por ahí los anda buscando La patrulla Amigos A ver ahí 150 Panza Narguita y cachetito Dice Miguel Sañudo Ay no más 20 Pera 200 pesos Un taco dorado Con cuanto comenzaste Inicie con 1000 pesos Aquí en las fresitas Luego me cambié Al Goldfish En el Goldfish Me fue mal De igual manera Nos quedaban 8 pesos Y nos recuperamos De una forma Épica amigos Vean Por eso es que estamos jugando Si no Ya se hubiera finalizado La transmisión Porque Recuerden que sin crédito No hay juego 30 50 Dice Fren Velázquez Eres Unas ahoritas Con 5 tazos 4 de plata Y un holograma Ánimo Andamos de lo mismo Muchas gracias A todos los que están ahí comentando Ahorita antes de venir a grabar Amigos Yo estaba viendo también Un podcast Y pues la verdad Pues completamente Otro rollo Ese podcast Del famosísimo Chiquilín 20 30 Si quieren otro juego Déjenlo aquí En los comentarios Amigos 50 Fruit cocktail 2 Por ahí están comentando Vamos a darle un ratito A fruit cocktail 2 Como no Para ver si podemos agarrar Free games O lo que suelte 100 pesitos Vamos a cambiarnos Porque aquí yo creo que ya no va a soltar nada Amigos Vamos a darle a fruit cocktail 2 Mientras le ingreso Otros 500 pesos Ya serían 2,500 esta noche A ver si podemos recuperarnos Ay mamá Dice Fren Velasquez Vamos por El fruit cocktail 2 El juego De los free games Amigos Todo puede pasar 281 Es lo que teníamos en la fresita Vamos por Un poquito más crédito Así es Y es especial Amigos Es especial No agarra cualquier billete Y Nomás es agarrarle el modo Está becada Vamos 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 A ver Vamos a ponerle un poco Vamos a plancharlo Amigos Le gustan los vestidos Los planchaditos Vamos a ver si Entra A ver Ya se puso Coqueta Y Ahí se reinició No quiere Vamos 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 Ahí está Ya lo agarró Después de como 10,000 intentos Amigos Agarró el billete De 500 Para darle De 9 líneas Por 5 La apuesta La apuesta con la que inició Moneditas Oficial A jugar Como apuesta máxima Ya después la maquinita Se liberó A 90 Y pues es la apuesta Más grande Que se está jugando Ahorita Vamos a darle Con Tokio 20 10 pesitos 10 20 20 40 pesitos No quiere soltar 3 doritos Y más tarde Lo agarró Afirmativo, después de 3 doritos Agarró y nos suelta Los primeros 10 juegos gratis amigos, a ver que nos da A ver que nos da Compartan, compartan esa transmisión Echen la mano compartiendo, recuerden que nos ayudan Bastante amigos, porque más gente nos conoce Más gente se une a este En vivo 90 Nos quedan 4 160 Nos queda un último tiro, ahí soltó buen premio Vean, dos líneas arriba 300 No estuvo nada mal, saludos para Jesús López Hasta Ciudad Juárez, saludos para Mari MP, de parte monedita Su oficial hasta Guadalajara 55 6 110 Algo bien, sin miedo, sin miedo El que no arriesga no gana 100 Doblaje Vamos, nos empata 7 Ese no Ese no 25 pesitos 50 Nos da un 7 Vámonos Agarramos 100 amigos, sin miedo al éxito Y nos da un 6 Y se fue con un 2 Todas ganaban menos esa 30 Nada Me voy a cambiar a las fresitas amigos otra vez A ver si podemos recuperarnos Pero con apuesta un poco más baja Porque recuerden que Para jugarla al máximo necesitamos Mínimo 1000 pesitos Ahorita ya no traigo crédito Ya le ingresé todo A ver si nos podemos recuperar Fresitas A ver como nos va Nos fue bien amigos en el juego del garage Con 8 pesitos Hicimos remontada Y pues Ya nos la volvió a quitar Recuerden que si no te retiras a tiempo Bye 3 líneas por 3 6 Dice Ricardo Zurita Aquí reportándome Ya casi no veo los videos Por falta de tiempo Pero aquí andamos Mucha suerte Que Dios te bendiga carnal Y que sigas creciendo Gracias para Ricardo Zurita De parte de Moneditas Oficial Muchas gracias por ese comentario Y pues aquí estamos A la orden Recuerden que es primero Lo que deja Y ya después Pues el entretenimiento A ver si suelta bonos 18 Por ahí comenta Ronnie Williard Que leemos de 7 líneas 7 líneas por 3 21 pesos el tiro 15 15 15 30 pesitos Nos recupera el tiro Saludos para Asael Mendoza Hasta Guadalajara De parte de Moneditas Oficial Nos quedan 17 pesos amigos Y pues voy a tener que finalizar transmisión Recuerden que sin crédito No hay juego Estuvo padre la neta Esta transmisión Porque El Golf Fitch Nos mostró que No importa el crédito Para ganar amigos Con 8 pesos Logramos agarrar Más de 2 mil pesos Pero yo les seguí jugando Y ese fue mi error Yo les he recomendado Que si ustedes ganan Se retiren a tiempo Pero ahí comentaron ahorita Que habían ganado 1600 1800 No recuerdo bien Y los felicito A los que saben retirarse Los que no se aferran Y se van con premio Vean nada más amigos Nos vamos a seguir con pérdida Yo soy su amigo Moneditas Oficial Bonita noche para todos Que descansen Y aquí estamos a la orden Gracias Y muchas gracias por el apoyo No olviden seguir la página Seguir el canal de YouTube Moneditas Oficial En todas las redes sociales Ánimo ¡Suscríbete al canal!